hola qué tal mi gente bienvenidos a su canal de criptomonedas de finanzas de juegos nft y todo lo relacionado con el mundo cripto bueno mi gente volvemos con otro videito de pixel muy especial porque se viene un nuevo evento en el cual vamos a poder participar y llevarnos a algunos premios especiales pero antes de eso mi gente quiero recordarles varias cosas importantes primero recuerden que estamos en el sorteo especial para el lunes de 100 dólares para 10 personas que estén activos cumpliendo las siguientes tareitas que yo les dejé uno de ellos se va a ganar un vip de tres meses y lo único que tienen que hacer es retuitear seguirme por supuesto aquí en twitter irse en acá el canal de sorteitos y subir una fotico de su cosecha de watermin en la lan 26 10 todavía hay tiempo recuerden que es hasta el lunes primero de abril el sorteo para que no se lo pierdan también de mano de nuestros amigos de hola jeje bueno mi gente comencemos entonces con este vídeo antes que nada quiero invitarlos a que leen un like se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones estén muy presentes muy pendientes de todo lo que se va a venir bueno mi gente y de qué trata este evento este evento tiene que ver con el moca verse recordemos que hace un poco de tiempo que no estábamos hablando pero por supuesto hoy se viene una nueva misión algo en lo que nosotros podemos ganar una serie de premios ya vamos a ver de qué se trata lo primero que tenemos que hacer gente es venir acá al edificio de moca y vamos a hablar con este señor llamado mo para que se nos active la misión vamos a ver de qué trata la misión pongámosla acá en español y lo que nos está pidiendo es que crafteamos tres estrellas si luego de que tengamos tres estrellas pues vamos a entrar a un sorteo especial en el cual se escuchen bien vamos a poder ganar uno de los 300 códigos de venta pública garantizados para el token moca o uno de los 10 mil códigos de la lista de espera para tener una oportunidad de venta pública entonces que tenemos que hacer craftear tres estrellas súper sencillo y súper fácil nos está comentando que una vez que tengamos las tres estrellas debemos volver con él y completar esta misión antes de las 8 pm hora pacífico del miércoles 3 de abril así que simplemente vamos a hacer lo siguiente yo por aquí ya tengo unas estrellitas vamos a probar si me puedo utilizar estas estrellas o tengo que craftear nuevamente espero que no ya con estas tres estrellas sea suficiente para poder participar vengo como se las entrego y listo dice que ya ya estamos participando en este caso yo ya estoy participando y oficialmente estoy inscrito en el sorteo si vamos a estar de buenas para ganar este sorteo fíjense ya me tomo las tres estrellas fabricarlas no es tan difícil pero si es un poquito tedioso con respecto a las baterías recuerden que aquí podemos ir y reclamar baterías gratis pero cuando las pongamos aquí a craftear va a consumir bastante bastantes energía así que tengan eso muy presente y bueno mi gente estamos con el tema de la guilde manán y una guil muy especial se viene algo súper chévere que les tengo preparados a todos los miembros activos de la guil lo único que tienen que hacer si ustedes quieren ingresar es irse a su dashboard buscar la guil de manani o seguir el enlace que les estoy dejando aquí en la descripción del vídeo y se van y marcan la lista de espera la request list para que puedan comprar su membresía listo recuerden que una vez que ya yo cierre las inscripciones para trabajar dentro del gremio solamente va a ser habilitada para poder comerciar nada más no van a poder trabajar y los que están dentro del gremio son los que van a aprovechar las oportunidades tanto con las lan como las demás cosas que estoy planeando para la guil de manani y bueno mi gente con la página de moca los quiero dejar por este vídeo nos vemos un próximo vídeo y chao chao